Del 25 al 29 de marzo, la sede del Tribunal Supremo de Elecciones, ubicada aquí en San Isidro del General, permanecerá cerrada para que los usuarios lo tomen en cuenta. No trabajamos. Sí es importante decirles que la página del tribunal sí está habilitada, que en la página pueden pedir certificaciones, que en la página pueden pedir las reimpresiones de cédula también por medio de correos de Costa Rica, si ya bien lo tienen los usuarios. Si no, ahí les brindamos ese nuevo horario ampliado para posterior a la Semana Santa. En la semana posterior a los Días Santos, a partir del primero y hasta el 5 de abril, el horario de la sucursal y el resto de sedes en el país estarán trabajando de forma ampliada. Sí, la institución posterior a los Días de Semana Santa estaremos laburando de lunes a viernes de 7 de la mañana a 5 de la tarde, jornada continua. Lo que vamos es a extender el horario para las solicitudes y entregas de cédula. Es por la necesidad, digamos, de que cuenten con el documento de identificación y por el momento que hemos cerrado, digamos, las oficinas permanecerán cerradas, entonces para que los usuarios tengan acceso a poder asistir a la sede, a solicitar su documento de identidad. Este horario será para el trámite de cédulas. El horario es de 7 de la mañana a 5 p.m. de lunes a viernes, de lunes primero al viernes 5 de abril. Tome en cuenta esta información en el caso de necesitar un trámite en el Tribunal Supremo de Elecciones.